Una entrada muy difícil, ya sabemos, aunque uno tenga la experiencia que tiene Lizariella, empezar a romper el hielo de una semifinal no es poca cosa. Así que muchísimas gracias y me gustaría, por favor, Susana, que nos diga cómo viste. Recordamos que la votación va a ser recién al final, cuando la escuchemos a Solange solita. Pero cómo viste hasta aquí. Un potente dúo, muchísima fuerza. Hay que cuidar un poco los volúmenes para que se perciba bien en el oído del público a la primera voz. Controlar un poquito la energía para que la afinación no se nos escape. Bien por la puesta en escena con los bailarines también, trabajaron inclusive la vestimenta. A ver, la dicción, cuidar un poco que se entienda cada palabra, por más de que de repente al hablar perdamos nosotros el pronunciar bien. A la hora de cantar se tiene que entender de principio a fin todo lo que decimos, ¿sí? Ok.